¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes para vos. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Ya cerca de las 15 aquí en Catar. Ustedes están viendo allí en el fondo lo que es el entrenamiento de la selección argentina que va a empezar en un ratito nada más. Estamos en la Universidad de Catar. Allí los futbolistas que ya han salido a realizar la práctica, lo que nos vamos a ver a Julián Álvarez, a Lautaro Martínez, al resto de los compañeros que ya están haciendo un loco para empezar la práctica que arranca a las 15. Serán 15 minutos abiertos para la prensa y después van a sacar a los periodistas y la selección va a entrenar por última vez pensando en Arabia Saudita. Ustedes ven allí el predio, lo que es el predio de la Universidad de Catar. Va a tener también esta tarde la palabra de Lionel Calori. Cerca de las 18 de aquí. Va a hablar Escaloni con el periodismo y veremos si confirma el equipo. Porque ha jugado mucho al misterio. Ayer paró un equipo con línea de tres con la presencia del Palacio de Papu Gómez. Entonces ha desplazado a propios extraños con la posibilidad de ver quién va a ser el once titular para jugar mañana en el debut del seleccionado argentino en el Mundial ante Arabia Saudita. Estamos esperando por el resto de los futbolistas. Claro. Hay algunas especulaciones en relación a esa lista, ¿no, Mati? En realidad, de la formación. Sí, claro. A eso me refería, a la formación específicamente, claro. Sí, no, no, porque no está mal lo que clarás de lo de la lista teniendo en cuenta las últimas modificaciones que sufrió, los jugadores que también estuvieron allí a punto de quedarse afuera, pero se quedaron finalmente. Ahí lo vemos. Digo que ya no tiene tiempo. Entiendo que ya se pasó el tiempo para hacer alguna modificación de esa lista de 26. Al menos eso tenía entendido, ¿no? Ya está. Ya está cerrado eso. Sí, 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 ya está. Son estos los que están. Ahí lo vemos a Lionel Messi, que también ha salido, que es quien ahora está con la pelota. Haciendo un loco con sus compañeros. También, bueno, hay que decirlo, decíamos recién en la previa que dan los cortes, ¿cómo llega la Argentina y cómo llega Arabia Saudita? Porque Argentina llega con varios partidos ganados. Sí, ¿qué te parece? 36, si no me falla la memoria, invictos. Y llega ante una Arabia Saudita donde es la más débil quizás de las elecciones en el grupo C. Por otro lado, llega de perder con Croacia, si mal no me equivoco. Viene como con otro espíritu, ¿no? Sí, sí, es la débil del grupo. Es el rival al cual no debería tener problemas en ganarle a Argentina. Pero si bien perdió 1-0 con Croacia, como lo marcás, a Croacia le costó ganarle. Esa es la lectura. Viene de perder, pero al rival le costó ganarle a una Arabia que está jugando muy desinhibida, con mucho de par abajo. No creo que sea un equipo que se venga a brojelar y a meterse atrás a la Argentina. Argentina intentará a su manera dar la sorpresa. Pero bueno, eso también tiene los riesgos de que Argentina lo pueda golear si abre rápidamente el marcador, ¿no? Mati, contame cuántos periodistas hay, si hay periodistas de otros países y qué dicen esos periodistas o que comentan de Argentina, si es candidato, si lo ven como candidato. Mira, voy a mostrar. Bueno, ahí está todo el grupo que ya estaba hablando con Scaloni y se va desarmando para empezar la práctica. Mira, son todos estos los periodistas que están, porque claro, no son solamente los argentinos. Hay periodistas de todo el mundo que están aquí haciendo la cobertura. Mira, para allá hay más. Para allá hay más. Siento que esta es la parte... Son un montón, ¿no? Y además, esto es solo una parte porque recordemos además que el Mati tiene la acreditación con derechos que nos estuvo contando, que es lo que le permite el acceso junto a estos periodistas de ese lugar privilegiado. No todos los periodistas tienen esta potestad. Claro, claro, no todos. A vos, cuando te dan la acreditación... Mira, Omar, si puedo meterme para este lado. Les muestro la acreditación. Cuando te dan la acreditación, ahí en la parte de abajo, se llega a ver, a ver, espera. Ahí se ve. ¿Al código? Ahí lo va. Ahí se ve. Al código, no, a los números. Sí, sí. A los números, mira. Ajá. A los números. 7, 15, 16, ahí está. 3, 5. Ahí está. Que más o menos entre todos... ¿Cuál es la quiniela? Un gran de la quiniela, ¿no? Claro. No, el tema de esos números es que son los que te van dando las distintas potestades para ser aquí adentro, ¿no? Podés estar... Vamos a dar vueltas. Podés estar en los entrenamientos, podés estar en la zona de los anillos alrededor del estadio, en la previa de los partidos. Te va dando distintas posibilidades según el número que vos vas teniendo en la acreditación. Mati... Así que por ahora, todo bastante tranquilo. Háblame del calor. ¿Qué tanto hablan del calor? ¿Es un calor soportable? ¿Es parecido al calor mendocino? ¿Es diferente? Mirá, por ahora es soportable. Ayer hubo viento, tuvimos 25 grados. Hoy está igual, así que está bastante, bastante soportable la temperatura aquí en Catar, pero bueno, va a ir creciendo, va a ir subiendo, se habla de 31 grados para lo que queda de la semana, así que en ese sentido va a estar brava la temperatura. Mati... Pero por ahora es soportable, bastante soportable. ¿A cuál lejos tenés Messi? Estaremos a 30 metros, 40 metros, están allí haciendo la práctica los muchachos de la selección. ¿Lo tuviste tan cerca alguna vez? Sí. Sí, lo tuvimos cerca en alguna zona mixta, pero teníamos la posibilidad de hacer notas y lo tuvimos muy cerca. Mirá, acá está la... Mati... Está en el entrenamiento de la selección, allí los ven ustedes corriendo en ese sector de las... vallitas, donde están las vallitas laranjas, pero no sé si se alcanza a divisar bien. Sí, sí, de acá se ven chiquitos, ahora el pasto se ve hermoso, divina esa cancha. Mati, yo te quería preguntar sobre la formación. Se ve muy lindo. ¿Qué expectativas hay? Si puede haber alguna sorpresa dentro de esa formación, si van a estar participando algunos de los nuevos jugadores que llegaron y que se sumaron a los entrenamientos en las últimas horas. Tiago Almada y el Ángel Fernández. Claro, exactamente. ¿Qué crees vos? ¿O se va a ir a lo seguro? Angelito Correa y Almada no, van a estar en el banco de los suplentes, va a ir a lo seguro. Sí, me parece que va a estar desde el arranque McAllister, que eso se hace una fija, veremos qué es lo que termina sucediendo, pero después no va a haber mayores sorpresas, creemos, pero ha jugado mucho el misterio, así que por ahora no sabemos cuál puede ser el equipo titular. ¿Llega el Cuti Romero? Mati, ¿para vos llega el Cuti o no? Sí, por lo menos están entrenando con normalidad, están todos entrenando con normalidad, Romero, Acuña, que también es otro de los que estaba con algún tipo de inconveniente, pero llegan todos con normalidad al partido. Es más, Aroni dijo que si había algún tocado, él lo iba a sacar de la lista, así que bueno, estamos aguardando por esa confirmación de equipo, pero después no habría problemas en cuanto a la alteración de los nombres. Mati, mucho se está hablando en los medios internacionales que llama la atención y estoy chequeando en este momento del banderazo que se está llevando adelante allí por los hinchas argentinos que no todos son de Argentina precisamente, vienen de otros lugares del mundo solamente para alentar a la Argentina y que es impresionante la cantidad de gente que, bueno, se ha apostado justamente allí para, con los colores celestes y blanco. Sí, sí, el banderazo ese era el reloj, así que en un rato también vamos a ir para aquel sector antes de que hable Scaloni. Es que Argentina es el país que más hinchas ha traído, créanme, entre Argentina había muchos mexicanos pero los argentinos hay alrededor de 40.000, o sea que entre los argentinos que han llegado aquí se pueden llenar cualquier estadio en este Mundial de Qatar. Es el país que más expectativa trae, después el resto son todos los sudamericanos, Ecuador, Brasil, que también ha traído mucha, mucha gente, los uruguayos que van apareciendo, vimos que falta el europeo, ¿no? Todavía, veremos si aparece, pero bueno, ellos nos agarren invierno, más difícil este Mundial también para ellos por lo laboral y mucho mexicano también, mucho mexicano que hemos visto que siempre le ponen un calor y un color tan particular. Muy bien, bueno Mati, es un placer estar con vos, escucharte y verte también, va a seguir por supuesto en la pantalla del 7 porque es nuestro enviado especial junto con la Paulita Jalil, así que bueno, mucha suerte y seguimos todas las instancias del Mundial. Gracias Mati. Dale, Augusto, un abrazo grande para todos. Abrazo. Abrazo. Abrazo.